¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tuvimos que aprovechar muy bien los pivoteos Y estar sacando energía de los matchs secundarios Para estar pegándole un poquito al Deoxys y al final debilitarlo Ok, aquí tiene el rival un Quaxair, un lead bastante neutro Simplemente 1, 2, 3, 4, 5 Tajumbrío Y aquí el rival se decide irse directamente por los cola de agua Y vamos a ver como la quiere jugar Porque creo que un cola de agua más un Roca afilada con los rápidos te llega a debilitar Pero depende mucho Aquí tiramos Tajumbrío, rezamos a los dioses del RNG A Arceus que nos dé el boost Y lamentablemente no nos da, pero bueno Seguimos jugando, nuevamente me tira cola de agua Este ya vimos cuánto me hace Así que puedes tener en cuenta que esto no me va a estar debilitando Así que lo dejamos pasar sin problema alguno Hacemos un par de rápidos más Aquí no sé quién gana la prioridad de ataque cargado Así que lo voy a estar tirando cuando él tenga 3 rápidos en lugar de 4 Porque pues no quiero llegar a perderla, ¿no? Aquí el rival entra con Toxapex y yo digo Perfecto, tengo 2 contras de Toxapex Obviamente Jellicen es mucho mejor ya que le resiste absolutamente todo Mientras que Gligar solo le resiste Bueno, tiene el agua salada que te pega súper efectivo, ¿no? Aquí el rival cambia su Mandibus, yo le contesto con mi Gligar Y aquí sí, todos los escudos a Gligar Porque este Mandibus no lo puede ver mi Jellicen Si le llega a mi Jellicen en algún punto de la vida Prácticamente se acabó el juego, ¿no? Y aquí voy a estar escudando los primeros Porque es muy raro que te lleguen a baitear cuando tienes tanta vida Así que prefiero empezar a escudar los pulsos oscuros A escudar una serie después, ¿no? Que es menos vida, que es menos energía del rival Así que la estrategia aquí es escudar los primeros Porque son los ataques más eficientes que te va a estar tirando el rival Escudamos el siguiente pulso oscuro Estamos bastante bien Ya lo tenemos en mitad de la vida El rival no nos ha bajado mucho Así que creo que estamos bastante bien, ¿no? Aquí ya va a ser hora de empezar a comernos cargados Porque ya nos gastamos los escuditos Y hay que tener eso en cuenta Le tiro a la serie El rival lo va a estar dejando pasar Todavía tiene un poquito de vida por ahí Aquí ya es donde los IVs del Gligar se van a hacer notar A ver qué tanto puede estar aguantando El rival me va a estar tirando aquí el pulso oscuro Lo aguanto bastante bien Aquí hago el rápido, le tiro el asa aéreo Aquí va mi ataque, el cual Vamos a ver si le quita el último escudito O qué es lo que quiere hacer el rival, ¿no? Se escuda efectivamente Y aquí ya me va a estar, me imagino, que debilitando O vamos a ver, ¿eh? Porque el asa aéreo me parece que de esa vida no me debilita Creo que lo aguanto así como por las justas Cambio rápidamente El rival también cambia Y aquí ya realmente su Toxapex no es como que pueda hacer mucho Porque le resisto todo, pues, o sea Le resiste el cargado, el rápido, el otro cargado El otro cargado, luego el otro cargado también Así que creo que estamos bastante bien, ¿no? Le tiramos bola a sombra, le hacemos bastante daño Tomando en cuenta que el Toxapex es un tanquesote Creo que es un buen daño que le hace, ¿no? Aquí sobreformé un poquito extra De hecho le pude haber tirado Porque el Mandibus no va a llegar al cargado No hay forma, o sea, no tiene energía Solo tenemos que tener cuidado del catch Hacemos el rapidito Vemos que entra el segundo rápido del Toxapex Y aquí le mandamos el bola a sombra Lo debilitamos Y el Mandibus, pues, un rápido más Y jejes Bien Bien jugado en esta parte Invertiendo los escudos en Gligar Creo que fue una muy buena Creo que fue muy bien Muy buena idea, ¿eh? Ok Este Lidlo tenemos bastante favorable Pero se va a complicar mucho Me cambio a Mantain Y lo que hago cuando son situaciones neutras Es que tiro un ataque cargado Para hacer el famoso Chip and Deep El pega y corre Le tiramos corto a un brío Y ya lo dejamos en rango de bola a sombra Más los rápidos, ¿no? Y realmente la serie No es como que me vaya a estar haciendo mucho daño Simplemente porque Pues es un Jellicen, ¿no? Y es un Mantain Que tampoco es como que tenga mucho ataque Aquí me voy a estar comiendo dos Sin problema alguno Y vamos a estar llegando al bola a sombra Formeando un poquitín más Aquí puedo hacer tres rápidos Por eso la importancia también De contar sus ataques rápidos del rival No puedo hacer tres Puedo salir con energía Le tiro dos bolas a sombra Vamos a ver que decide hacer el rival Si quiere escudar O lo decide dejar pasar Y adiós a ese Mantain Aquí voy a estar intentando llegar a dos Pero lamentablemente Como no tengo tanta vida Porque ese Mantain igual Pegó bastante Le tiramos el surf Le quitamos la mitad de la vida Aquí intento llegar a otro surf Pero, puf, no Cola Dragón Pega durísimo De un Stilis a parte oscuro, ¿no? No están entrando obviamente Con el Obstagoon Tenemos que tener cuidado Porque no sé qué tenga atrás Y aquí es donde todo se complica Tiene un Ninetales con Encanto, gente Y por si no saben Tú no llegas a dos cargados A tres cargados, perdón Contra un Ninetales con Encanto O sea, llegas a dos Sin problema alguno Pero al tercero realmente no llegas Aunque tires a esa aérea, ¿no? Así que hay que ver cómo la jugamos esto Tiramos el primer a esa aérea Aquí realmente lo único que quiero Es quitar escudos Porque sé que no lo voy a estar debilitando Y si el rival lo deja pasar De hecho me sirve Porque ya con los rápidos Lo puedo estar debilitando El Obstagoon No, pero ahí el rival escuda dos veces Mi jugada es aquí Hacerle el suficiente daño Para debilitarlo De un De un Tajo Cruzado Esto obviamente lo voy a escudar Porque recordemos que Steelix Generalmente trae Triturar Y Cicocolmillo Así que son altamente resistidos No me importa mucho Hago el rápido Tajo Cruzado Y esto ya lo debería estar debilitando Porque le hicimos muchísimo daño Con el Gligar Oscuro Que la verdad Los Ataque Ala pegan Bastante, bastante fuertes Entra Steelix Y aquí creo que el rival Pudo haber ganado Si tiraba Cicocolmillo Más Cicocolmillo Pero decidirse por el Triturar No me bajó el ataque Le ganamos la prioridad Y la verdad El Obstagoon Ahí nuevamente Carreando la partida El equipo la verdad Me gustó mucho Lo siento muy sólido Y en general Muy fuerte contra el Meta Que se ha estado Adaptando ahorita A la Copa de Super Remix ¿No? Y si lo usan Díganos en los comentarios Como siempre les digo Muchas gracias por este video Con el like Comentar, suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!